Durante ya varios días, el tema de Pedro Jiménez, Sergio Carlos y Alfredo de la Cruz ha ido evolucionando. Y yo voy directo al grano porque ya ustedes saben lo que pasó. Yo no tengo que hacerle una síntesis de la noticia. Todos ustedes saben que se dio una interacción entre Miki López y Sergio Carlos, Pedro Jiménez, Alfredo de la Cruz, que puede caer en el rango de intimidación. O al menos así mis colegas lo han interpretado. Pero está en su derecho. Yo dije, Sergio Carlos hizo bien en publicar la llamada en cuestión porque era el único mecanismo que él tenía efectivo de enfrentar esa situación. Si no lo hace, Miki López puede interpretar eso como que simplemente Sergio Carlos le tiene miedo. Y eso es lo peor que puede pasar. En cualquier contexto, en cualquier situación, usted nunca puede enviar una señal de miedo ante una persona que se vislumbra como su adversario potencial. Pero bueno, ¿a qué voy? Voy a algo que se ha estado susurrando, que ha estado como por ahí, ¿no? Por abajito con este tema. Y tiene que ver directamente con la relación entre Miki López y Luis Abinader. Esto es algo de lo que el presidente no se puede sustraer. Porque la imagen de Luis Abinader desmontándose del helicóptero de Miki López está ahí. Está en las redes sociales. Está en el internet. Y el presidente no puede llamar a Sergey Brin y Larry Page para decirles, mira, sácame eso, damele delete a eso para que la gente luego al cabo de seis meses piense que es un mito. No, eso está ahí. Hay una relación entre Miki López y Luis Abinader. Yo sería irresponsable si salgo a decir ahora que son amigos íntimos, que son uña y mugre, que es una relación totalmente, diría yo, intimizada. No, 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 no. Ahora, la relación existe. Y lo que ha hecho Miki López, y veo que Ricardo Nieves preguntaba con quién cuenta este tipo. Bueno, Ricardo es muy simple. Este señor, Miki López, cuenta con su relación primaria con Luis Abinader. Pero voy al punto. El tema llegó a Palacio. Y no es verdad que Luis Abinader que le dio la espalda a Lisandro Macarrulla. El Luis Abinader que despachó a Fulcar se iba a hacer cargo de este tema. La respuesta, y es lo que estoy compartiendo con ustedes, y es lo que tiene que trascender a este segundo. La respuesta de Luis Abinader a Miki López es escueta, contundente y clara. No me voy a meter en ese tema. No me, yo lo voy a dominicanizar aún más. No me voy a meter en ese lío. Es lo que ha trascendido hasta ahora desde el Palacio. La tesitura del presidente Luis Abinader. Tenemos que recordar que, por ejemplo, al menos en el caso de Sergio Carlos, tiene una relación, no sé si de amistad, no sé, con el presidente Luis Abinader. Alfredo de la Cruz ha sido un crítico de este gobierno y ya en el caso de Pedro Jiménez es candidato alcalde por la circunscripción 2 de la fuerza del pueblo. Vean ustedes como este tema, está totalmente politizado. Pero Luis Abinader no quiere meterse en eso. Ni siquiera de mediador entre las partes, que es mucho decir. Oigan bien, el presidente ha enviado el mensaje claro y contundente. No me voy a meter en eso. Y cuando él dice no me voy a meter en eso, no es que él va a usar su influencia para sacar del ruedo a Miqui López. No, es lo que está diciendo y es lo que yo interpreto, es que él no va a servir de mediador entre las partes. Ahí está ya el tema. Porque la gente estaba a la expectativa. ¿Qué va a hacer el presidente? Porque se trata de un hombre en cuyo helicóptero él solía andar. Se trata de una persona cuya esposa es diputada precisamente del partido del cambio, que a su vez hay una investigación abierta en torno a ella. Naturalmente, no es mi interés decir que la esposa de Miqui López es culpable de él. Porque en esta plataforma, en esta plataforma no tengo ese estilo de comunicación. Yo creo en la presunción de inocencia, pero creo en la presunción de la inocencia porque sé perfectamente que es un pilar de una sociedad democrática. Es al ministerio público y al sistema de justicia en su totalidad a quien le toca la responsabilidad de determinar si esa señora es en última instancia es culpable. Mientras tanto, tiene presunción de inocencia. Por lo tanto, a mí no me luce salir diciendo ahora tal cosa. Ahora, hay un proceso ahí y la justicia dominicana tiene la última palabra. Ahora, a Miqui López no le luce este tema de estar tratando de amedrentar o hacer que echen hacia atrás. Porque yo diré algo. En todo caso, si Miqui López tiene la verdad en sus manos, nada más fácil que simplemente salir a mostrar esa verdad. Y punto. Ahí se acabó todo. Pero miren cómo un mal manejo de las emociones ha culminado en un tema de palacio. Porque ahora Homero Figueroa no lo va a admitir, el director de comunicación de la presidencia. Pero ese tema le tocó las puertas a palacio y entró. Y ya por abajo se estaba buscando una respuesta del presidente. ¿Y cuál ha sido? El hombre habló y lo que dijo trascendió. Eso no es nuevo. Eso lo hacía Balaguer. Un comentario al aire. Pero ese comentario tenía su segunda. Pero él lo decía, aunque a solas, no a solas. ¿Cómo debe entender? Bueno, a solas porque no estaba ante el ojo de la prensa. Pero no estaba a solas porque tenía gente de su más estricta confianza en su entorno inmediato cuando dijo eso. Eso mismo hizo Luis Sabinader. ¿Quién estaba ahí? Paliza. Raquel Peña. Raquel Arbaje, su esposa y primera dama. No me voy a meter en ese problema de Miqui López. No me voy a meter en ese lío. La respuesta de Luis Sabinader a su amigo Miqui López. Lote Don, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lote Don tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Miren, y hablando de Miki López y Pedro Jiménez, Sergio Carlos, Alfredo de la Cruz, vi un comentario que hizo José La Luz en torno a este tema. Y me voy a concentrar porque José abordó varias aristas del tópico. Pero me voy a concentrar en la parte en la cual José La Luz le aconseja a Pedro Jiménez que deje eso así. Oigan esto. En la parte que José La Luz le aconseja a Pedro Jiménez que deje eso así. Esto es un asunto, o sea, el individuo que lo trató de intimidar, en este caso Miki López. ¿Qué argumenta José La Luz? Algo que no es tan complejo de comprender. Número uno, se dio un proceso de mediación antes de la querella, en donde Pedro Jiménez llama a Ángel Acosta. Ángel Acosta, que es amigo de Miki López, habla con él, pero Miki en el momento que Ángel lo aborda, aún estaba con la sangre en la cabeza, como se dice. Y la respuesta que le da Ángel Acosta a Pedro Jiménez da a entender claramente que Miki no está en entenderse. Luego, dice José La Luz, llama a Julio Martínez Pozo, que era amigo o es amigo del padre de Miki López, en fin, porque resulta que el padre de Miki López es un dirigente del, o era un dirigente del PLD. Y ya hablando Julio Martínez Pozo y Eury Cabral, cada uno por su lado, con Miki López, es que el hombre como que comienza a entrar en razón y deja eso así. Pero en el interregno de todo lo que he contado, Pedro Jiménez no tiene respuesta. Va y habla con Jenny Berenice, y es esta la que le dice que él tiene que presentar una querella, cosas que por lo visto él hizo porque finalmente ella lo convocó junto al mismo Miki López y junto también a Miki López, Alfredo, amigo Alfredo de la Cruz y Sergio Carlos. Que yo no voy a dar crédito, una cosa por ahí que escuché muy interesante porque ya me cansé, de verdad, de corazón, me cansé ya. Todas las ideas que hemos dado aquí, que uno ve que otros colegas las usan, incluso se hacen viral y no tienen la honestidad, la integridad, la ética de hacer la cita. Pero escuché algo por ahí interesantísimo de un colega que no lo voy a citar por lo que acabo de decir, ya me jarté de eso, da asco simplemente, a mí particularmente. Pero bueno, entonces se da todo eso y es ya cuando finalmente la tragedia llega al punto de no retorno y es ahí donde viene lo de José La Luz. ¿Qué dice? Es evidente que lo de Miki López fue una estupidez, fue algo que no debió haber hecho y que lo hizo en un momento de ligereza emocional. Escuchó los comentarios de Pedro Jiménez sobre su esposa, se indignó y actuó en consecuencia de inmediato sin pensarlo. Pero como Miki López hizo eso fruto de un arrebato emocional del momento, esto significa entonces que cuando la sangre se enfríe, ya el propio Miki López podrá sopesar mejor las cosas y entenderá que no es conveniente tener un problema ni con Pedro Jiménez en su rol de comunicador, ni con Sergio Carlos, ni con Alfredo de la Cruz. Es ahí cuando ya el terreno está allanado para que se hagan las paces. José La Luz en síntesis se sustenta en el hecho de que a Pedro Jiménez le conviene dejar eso hasta ahí en el ámbito político. Porque si el propio Miki López simplemente dice, ok, ya estoy, me equivoqué, pero Pedro Jiménez sigue adelante con la querella, entonces se habrá ganado un enemigo que él simplemente no sabrá en qué punto de su vida el propio Miki López le podría cobrar eso, ¿no? Pero en cambio si Pedro Jiménez actúa en consecuencia y se toma un café, como dice José La Luz, con Miki López, ya el propio Miki López no tendrá en su fuero interno razón alguna para verlo como enemigo. Aunque quizás no sean grandes amigos, no tendrá la excusa emocional para proceder en contra y por lo tanto no lo verá ya como un enemigo. En pocas palabras, lo que le está diciendo es que Pedro Jiménez gana no echándose de enemigo a Miki López. ¿Y les voy a decir por qué en lo inmediato? Porque en nuestro país no tenemos una fortaleza institucional a un punto tal que haga que una persona se eche para atrás en el momento que decide hacerle daño a otro sobre la base de la efectividad de la consecuencia legal que le pueda recaer. Miki López y cualquier persona de poder en República Dominicana sabe perfectamente cómo se manejan los hilos detrás de la justicia. Y quien sabe cómo se manejan los hilos detrás de la justicia es una persona que psicológicamente tiene un stop más laxo y ligero que cualquier persona que desconoce eso. Es verdad lo que plantea José de que Pedro Jiménez puede ser utilizado políticamente para sacarle filo político al tema de Miki López. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque créanme, cuando se le saca filo político al tema no se está pensando en la seguridad de Pedro Jiménez. No se está pensando en proteger a Pedro Jiménez. No, simplemente se está pensando en capitalizar el tema como tal. Puede parecer insólito, pero oigan algo y esto ya incluso a nivel académico está sustentado. Si usted puede resolver un tema de tú a tú con otra persona sin que tenga que mediar un abogado o el rol regulador del estado, hágalo. Por lo tanto, Pedro Jiménez, si Miki López se muestra arrepentido de su error momentáneo, si es autocrítico, lo conveniente es que Pedro Jiménez hable cara a cara con Miki López y que sus diferencias que surgieron a raíz de un comentario, porque es cierto que Pedro Jiménez no dijo eso sistemáticamente o guionado, fue una reacción inmediata a una respuesta en un debate en el sol de la mañana y él tomó como referencia el caso de la esposa de Miki López. Simple, o sea que a la hora de la verdad, Pedro Jiménez no tiene nada en contra de Miki López. Vamos a ver esto desde el punto de vista estrictamente humano y vamos a pensar en Pedro Jiménez y cuáles pudieran ser para él, incluso para Alfredo de la Cruz y Sergio Carlos. Las consecuencias de enfrentar este tema a nivel jurídico. Créanme que a nivel de costo de abogado, eso no es paja de coco. Estamos hablando de que un abogado competente te cobra no menos de 75 mil pesos por subir a estrado una vez, una vez. Yo no sé si lo hacen un combo y si suben 10 veces se lo rebajan, pero tan solo por lo jurídico, tan solo por el tiempo y tan solo por el hecho de la incertidumbre de tú no tener la certeza de hasta dónde te va a llevar eso o hacia dónde, es mejor tratar de abordar el tema frente a frente con Miki López, mirándolo a la cara. Que él sepa que del otro lado hay un hombre también. Y ahí tratar de dejar ese tema planchado. Y ya. Yo me uno con algunas observaciones al consejo, será, ¿no? De José Laluz en torno al caso Miki López, Pedro Jiménez. No sé si los demás colegas quieran irse en esa línea, pero ya el asunto está escalando. Este asunto, lo peor que puede ocurrir es que se salga totalmente de control porque entonces ahí nadie podrá prever las consecuencias. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!